La decisión de no realizar actividades productivas como la soja u otras similares le cuestan a la provincia miles de millones de dólares. Un mecanismo para que Misiones pueda recuperar parte de este costo de oportunidad para seguir preservando la selva es justamente que pueda ingresar al mercado de crédito de carbono. Es momento de entender cuánto nos cuesta a todos los misioneros preservar uno de los mayores tesoros de la humanidad, la biodiversidad.